¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo resumiendo, un programa en el que te mostramos informes, historias y otra mirada de la información. Yo soy Luis Matías González y te invito a un nuevo resumiendo por cable digital. Gracias por estar ahí. Comenzamos de esta manera. Bueno, vamos a charlar en este caso luego de lo que pasó el domingo con Ferro de Relicó y el comienzo en este caso del provincial, del torneo provincial, con el técnico de Ferro de Relicó. Si no me equivoco, ya tenemos el contacto con Hugo Poli Feroglio para charlar un par de minutitos y para saludarlo también. Poli, ¿cómo estás? Muy buenos días. Luis González te saluda acá en Impacto. Hola, Luis Matías. Buen día. ¿Cómo estás? Un gusto dialogar con ustedes. Bueno, como siempre es un gusto. Acá estamos con Amer también que te manda un saludo muy grande. Bueno, Poli, ¿qué resultado que sacaron el domingo? Y lo veníamos diciendo, digamos, antes, teniendo en cuenta también lo que habíamos charlado con vos, lo que habíamos recogido también de la conferencia de prensa. Ferro tiene como premisa el hacerse fuerte de local, sin duda, porque va a necesitar mucho de esos puntos de local, pero eso puede traducirse solamente en palabras, hasta que, bueno, vimos que contra un costa muy fuerte lo traduce en hechos el equipo. ¿Cómo lo viste? Bueno, Luisito, un saludo también ahí para Américo. Claro. Mirá, nosotros en Santa Rosa, por ahí, no sé si decir los nervios, porque uno ya tiene muchos años en esto, pero bueno, nos vimos sorprendidos, sobre todo por la actitud del rival y pudimos habernos puesto en ventaja en algún momento. Después ya cuando estuvimos en desventaja creo que se nos hizo todo más cuesta arriba, pero fue el comienzo de un torneo provincial que nos puso en el lugar en que estábamos, ¿no? Porque nos hizo saber de que esto iba a ser muy difícil y por ahí ese envión de ganas que teníamos nosotros y eso nos puso otra vez en el lugar que nosotros necesitábamos entender de lo que era el torneo. Y bueno, el domingo con Costa, para mí uno de los mejores equipos hoy por hoy de la Pampa. Bueno, Ferro pudo demostrar que con la actitud que tuvo en el año, más la jerarquía de los jugadores que también nos vinieron a acompañar para esta parte del torneo, es un equipo que está para dar pelea a cualquiera, ¿no? La verdad que bueno, eso justamente es lo interesante, ¿no? Como se decía en la conferencia de prensa, como decían en las notas, eso finalmente queda traducido porque lo que pasó justamente este domingo fue que al enfrentarse a un rival importante, Ferro muestra que no solamente tiene ganas, sino también tiene herramientas, ¿no? Sí, seguro, seguro. Todos los partidos van a ser así, Luis. Pues fíjate que hoy el equipo que nos ganó a nosotros en la primera fecha perdió por ahí en Alpachiris, también es un equipo de los denominados chicos y se hizo fuerte, más allá de que hoy por hoy creo que hay una protesta de puntos, algo, algo, escuché, no sé, pero Alpachiris también va a ser un rival muy duro porque él es el subcampeón de la Liga del Sur, acá no hay rivales fáciles y menos para Ferro, ¿no? A Ferro todo le cuesta muchísimo, pero yo soy muy optimista en cuanto a que los chicos dejan todo en el campo de juego y están comprometidos todos detrás de una inclusión que es clasificar. Poli, ¿cuál crees vos que justamente fue la herramienta más importante para poder lograr este resultado para Ferro Relicó? Luisito, el orden, sin duda que fue el orden. Nosotros perdimos el orden en Santa Rosa, ¿no? Después del gol que nos convierte Atlético, te vuelvo a repetir, ahí nosotros perdimos el orden. Yo, la preocupación mía era la, por eso por ahí ordené un poco más la defensa con el ingreso de Ale Agardurán. Traté en la semana de hacer entender que no podíamos perder la línea. Y bueno, el regreso de Juan Mauri te hace todo más simple porque volvió un capitán, ¿no? Volvió ese jugador que te ordena la mitad de la cancha, que te habla, que te disciplina. Y bueno, realmente se vio un campo de juego, para mí uno de los mejores jugadores de la cancha, ¿no? Y con Juan, sin duda que nosotros volvimos al orden, que era lo que por ahí perdíamos. Poli, respecto justamente a lo que tiene que ver con el juego en sí, más allá, como decías, en este caso, para este partido puntual, el orden le sirvió. ¿En cuanto al juego van encontrando lo que va buscando en este caso ustedes, el cuerpo técnico? ¿El equipo lo va encontrando de a poco? Sí, nosotros somos un equipo con muchas variantes. El ferro puede jugar de muchas maneras, porque el ferro tiene fútbol, tiene jugadores que te pueden desequilibrar en cualquier momento, como Pablo García, ¿no? Increíble lo del gordo. Sinceramente está destinado a cosas importantes. Como Martín González, que para mí es, para mí, pero esto es muy personal, para mí está entre los 10, 12 mejores jugadores que tiene hoy la Liga Pampeana, no tengo duda que si Martín se lo propone puede llegar muy lejos. Bueno, ni hablar de Juan Mauri, en el fondo tenemos cuatro animales, porque realmente son jugadores bárbaros, un arquero extraordinario. Yo creo que el ferro tiene variantes, después tiene la velocidad del rayo, y vos fijate que el domingo, lamentablemente, tuve que dejar afuera tres, cuatro jugadores importantísimos, como son Cornejo, Ramírez, Peña, Martín, todos los pibes del club. Y bueno, a veces al técnico le toca decidir, no es fácil decidir a quién sacar, a quién poner, y bueno, por ahí es la parte fea que toca de esto, ¿no? Pero el ferro tiene muchas variantes y puede jugar de muchas maneras. Respecto justamente a esto que decías, ¿encontrás en el equipo la seriedad de entender que por ahí le toca salir a uno, entrar a otro, que el equipo se va armando también en cuanto al rival y a lo que va ofreciendo el rival? Sí, seguro, seguro, seguro. No tenga duda que nosotros lo vamos armando de acuerdo al rival, los esquemas y la forma de jugar, y por ahí la osadía para jugar el partido, ¿no? A veces, nosotros sabemos que lo que nos cuesta, tenemos que ser muy cautos, no cometer errores, porque cualquier error te puede llevar al fracaso deportivo, ¿no? Y por ahí, contra equipos de, a ver, entre comillas, ¿no? De menor valía futbolística, uno puede arriesgar un poquito más, lo que no quiere decir que te salga bien tampoco. No, claro. Es muy parejo, el provincial es muy parejo, y realmente el sopapo que nosotros, futbolísticamente, vuelvo a hablar, le pegamos al costa, si nosotros no tenemos cuidado, puede venir al pachil y pegárnoslo nosotros, ¿no? Claro. Respecto justamente a evaluar al rival, ¿lo conocen al rival, quiero decir, miran algún video, buscan imágenes, buscan analizar rival por rival, o ustedes plantean, de acuerdo más o menos, lo que conocen justamente, pero plantean más que nada el equipo de Ferro, el propio equipo. En lo personal, yo, sí, yo en lo personal miro los, sobre todo busco jugadores referenciales del rival, que creo que eso me da un poco la pauta a mí de lo que puede ser el rival. Después miro los últimos partidos del rival, ¿no? Porque van cambiando los jugadores muchas veces, y la forma de jugar. Y sobre todas las cosas, miro también cómo estamos nosotros, el momento de cada jugador nuestro, porque, bueno, está Américo ahí que sabe también, los jugadores a veces son los momentos, vos tenés momentos extraordinarios, y vos no te podés quedar con la historia del jugador, sino con el momento. Pero bueno, en el caso de Pachiri, y si yo te digo un nombre, ya te darás cuenta que es un rival de mucho peligro, Miguel Razón, tiene Jertel, tiene jugadores de paralitaría, tiene jugadores de muy buen nivel, y bueno, es fútbol, y nosotros sí sabemos que estamos obligados el domingo a quedarnos con los tres puntos si queremos tener chance de clasificar. Ya por último, Poli, respecto justamente a, hablabas ahí de Pablo García, ¿no? Qué locura, ahí con impacto titulamos que es una bestia realmente, porque no para de convertir goles, y además aparece en los momentos en los que el equipo lo necesita, con esa suficiencia, con esa trayectoria que se le nota, ¿no? Sí, es una bestia, la verdad que es un título perfecto, de los que vi, me encantó, porque Pablo tiene ese ángel, del jugador que sabés que te va a cambiar la historia en cualquier momento, que tiene un cabezazo con un tiro libre, con un remate de 40 metros, y lo que me gusta de Pablo es que él se enoja cuando queda en el banco, ¿viste? A mí me gusta el jugador que se enoja cuando no juega, porque eso significa que cuando entra, va a entrar con bronca, y siempre le digo, no importa si me insultan a mí, pero ustedes entren y entren con bronca, y Pablo no quiere ser suplente nunca, y a mí me gusta el jugador que no quiere ser suplente. Claro, porque muestra compromiso, además también lo importante de jugadores como Pablo García, que lo hemos visto en muchísimos equipos, en muchas conformaciones acá con Amer, es que, digamos, si el tipo no tiene una gran tarde, por ejemplo, que pueda concretar él, lo que genera es mucha preocupación en la defensa, en los rivales, que hace que otro juegue un poquito más libre, que tenga alguna otra libertad, compañero. Sí, bueno, a una pregunta anterior que me hiciste Luis, Pablo, Marquito Tobare, Chino Jaime en la pelota parada, Polanco en la pelota parada, Tapia en la pelota parada, o sea, Ferro tiene muchos jugadores que te pueden, en una mala tarde, por así decirte, salvarte con su capacidad individual. Sí, claro, claro, lo armaste bien a Ferro, lo armaste piola para este provincial, ¿eh? Yo creo que sí, tenemos experiencia, lamentablemente, por ahí, a uno le gustaría darle, hay muchos chicos, juegan muy bien, pero un provincial, para mí, en lo personal, esto no es peor mío, un provincial es cosa de, me parece que es cosa de hombre, de jugadores hechos, vos no podés dar mucha ventaja, pero bueno, Ferro tiene un gran futuro abajo, vienen chicos que, que bueno, lamentablemente, hoy no están teniendo el lugar, pero no tengo, no tengo ninguna duda que a futuro, Ferro viene con, con un buen material. Muy bien, Poli, bueno, por supuesto, estaremos en contacto en cualquier otro momento, para, para seguir charlando respecto, a, a todo esto, ¿no? A la, a la actualidad de Ferro en el provincial, y bueno, esperemos que siga, que siga el éxito, ¿no? Bueno Luis, ojalá, ojalá que la semana que viene, este, esta nota se transforme en una cábala, ojalá, yo, personal, personalmente, me gustaría que Ferro llegue, como dijo mi, mi amigo Raúl, este, llegue lo más lejos posible, soy muy cauto, sé que, la alegría de hoy puede ser la tristeza de mañana, pero nosotros estamos trabajando para, para clasificar, y, y bueno, y después nos preocuparemos. Seguramente. Poli, muchas gracias. Un abrazo para vos, para Américo, para los viejos. Te mando saludos grandes acá, Américo también, ¿eh? Bueno, ahí estaba el técnico de Ferro de Rérico, Hugo Poli Feroglio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cooperativa de servicios públicos Realicó Limitada, ofrece servicios con retroexcavadora, pala mini cargadora, camiones volcadores y batea, martillo neumático y tunelera. Se realizan movimientos de suelo, nivelación de terrenos, terraplenes, demoliciones, traslado de residuos de construcción, extracción de plantas, traslado de tierra, áridos, sanjeos y construcción de pozos para piletas. Solicite presupuesto y financiación en nuestras oficinas o al 02-302-1560-7298. Disfruta la experiencia digital sin decodificador, ahora en todas las teles de tu casa. Es muy simple. Primero verifica que el televisor cuente con un sintonizador de TV digital incorporado. Busca en la parte de atrás o en el manual, las siglas DTV, HDTV. Ahora seguí estos pasos. Verifica cuántos conectores de entrada Coaxil tiene tu televisor. Cable in, antena. Ubicados en la parte de atrás de tu TV. Si tiene una sola entrada, solo verifica que esté bien conectado. En cambio, si tu tele tiene dos entradas, tenés que conectarlo donde dice antena. Si querés mantener ambos servicios, analógico y digital, podés poner un divisor. Una vez que el cable esté conectado, tendrás que sintonizar los canales. Para lograrlo, ingresá al menú Configuración de tu televisor. Selecciona la opción Canal y por último, Sintonización automática. Listo. Ya podés ver todos los canales que tenías y las nuevas señales digitales HD. Recordá que en cada modelo de televisor puede variar su configuración. Si al sintonizar no se encuentran señales, verifica que el cable esté conectado a la entrada antena. Disfruta la experiencia digital sin decodificador. Ahora, en todas las teles de tu casa. Música. ¡Gracias! 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 El pleno Esta noche viajaremos a través de cuentos dadas y aventuras animadas muy importantes para la lenguencia de cada uno ...por diversión, pero antes de presentar a nuestros nominados presentaremos a los curados que serán los encargados de dar la gloria máxima esta noche Alto, rubio, fachero y carismático con ustedes ¡Que crean árboles! Amado Apagote ... Por el cero ... att Papagote Mi mamá no está de todo limpias Pero aunque me vea vil con mi gracia y mi perfil Yo siempre quise ser un gran pianista Me merecen a mi interpretando a Mozart Decreando firme y sin parar Sí, prefiero que le niego muy orgullo de instrumento Gracias, porque en el fondo tengo un sueño ideal Un sueño ideal, un sueño ideal Un sueño ideal, un sueño ideal ¡Aplausos! 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 Juntos por la solidaridad Enciende un fin, santa yo la bella tierra. 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 ¡Más fuerte! 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 Y no dejes ver, hoy la chica siempre debe ser, no hace abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy, libre soy, no puedo juntarlo más, libre soy, libre soy, libertad. Estoy con dejes de preparación, estoy seguro que estoy sin dejes parados de 사람들이, libre soy, libre soy, libre si, libre soy, libre soy, Hyp Future Brasil. ¡Gracias! 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 Ahora, la próxima presentación viene con una cota de emoción. Sin ni varios menos que sexto año, los que se van, los más experimentados, los que tienen muchos ritmos de ahí a la espalda y que sin ninguna duda van a buscar ganar este a toda cota. Haciendo un performance acerca de la princesa y el santo, con ustedes, ¡la Promo de Chico! ¡Colín y colorado! ¡Este cuento ha terminado! ¿Punto? ¡Sí, sí, me encantó! No, qué asco, ¿cómo voy a besar un saco? Ah, pero no entendiste nada, te lo pasé conmigo al príncipe No, pero yo prefiero la plata Bueno, bueno, a ver, vamos con otra historia Había una vez una princesa llamada Tiana Bueno, había un restaurante Pero había muchos obstáculos en el camino a sus sueños Nadie la creía capaz Su madre diría que se casara y que buscara un feliz para siempre Pero Tiana no se iba a rendir Eso ya lo haré disponible ¿Y eso en cuánto tiempo será? No me voy a desperdiciar Eso no me va Yo quiero que me desnudos Esa lenta realidad Y lo fácil que se nos da Y lo fácil que se nos da Pero el lado a mí no es el rabo Que te llegare Mientras tanto, del otro lado de la ciudad Llegaba Nabil, príncipe de Maldonio Caminando por las calles, Nabil y su vasallo Se encontraron con el peor de los augurios Yo tengo influencia en el más allá Tiene influencia en el más allá Es el tiempo Con la mente en paz Si se relajan van a presenciar Y especializar Preveré el futuro Esa noche La mejor amiga de Tiana Doty Había organizado una fiesta de disfraces Tiana estaba muy triste De pequeña Pensaba que todos los sueños Podían hacerse reír Si lo ayudaba Tiana ahora también era un sapo Sin saber qué hacer Corrió una... Miren en el cielo En el cielo En el cielo En el cielo Mabel Evangelio En el cielo En el cielo En el cielo Por las noches Vendrás Así Y paz La reina Querer o necesitar Son la misma cosa ¿No? Son la misma cosa De los amigos En tus venidos ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? No importa Ni por qué tan Ni por qué gusto ¿Qué serás? Un gran lejón Morreros Parmén ¿Cómo cambia aquí? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 No guardes el modem dentro de los cajones o muebles. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. Lo ideal es que el modem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el modem Wi-Fi. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. La Cooperativa de Servicios Públicos Realicó Limitada ofrece servicios con retroexcavadora, pala mini cargadora, camiones volcadores y batea, martillo neumático y tunelera. Se realizan movimientos de suelo, nivelación de terrenos, terraplenes, demoliciones, traslado de residuos de construcción, extracción de plantas, traslado de tierra, áridos, zanjeos y construcción de pozos para piletas. Solicite presupuesto y financiación en nuestras oficinas o al 02-302-1560-7298. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Cuál es el objetivo, por lo menos, de primera que tiene en este caso Esportivo Realicó? ¿Cuál es la primera mirada que tiene con respecto a un prefederal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es la posibilidad de aclarar, en realidad porque nos debemos, en realidad, como comunidad, a un montón de gente. Como club, salimos a buscar un montón de cosas que la gente colabora. Es imprescindible cómo trabaja la gente, en particular de básquet. Es una de las disciplinas que tiene el club, que la verdad que están llenas de energía y son muy trabajadores y por eso les va bien. Nos va bien. El tema del prefederal, obviamente, se pelea la plaza. el año pasado se logró y después de un par de reuniones que tuvimos, algunos, no toda la comisión pero sí algunos, con la parte digamos de la gente que lleva adelante o por lo menos dos o tres representantes los más importantes del básquet se llegó a la conclusión de que no era viable por dos cuestiones fundamentales la primera era porque la estructura y toda la logística que había que mover en el caso de acceder a esa distancia era muy grande y no estaban, digamos, con la certeza de poder contar con eso y el otro factor que también fue por supuesto preponderante fue el recurso económico esas dos cosas lamentablemente por una cuestión de prudencia a lo mejor en otro caso otra dirigencia hubiese dicho si metamos ley y después vemos o por ahí, nada, nosotros tenemos una visión distinta con respecto a a dónde, digamos, o a qué comprometer en un club que está o queremos por lo menos estar haciendo obras y cosas que sean obras de infraestructura y tener este el club en condiciones desde todo punto de vista lo mismo pasa con el fútbol como idea, ¿no? simplemente para que se entienda que no nos da lo mismo comprometernos a pagar o a determinada cantidad de dinero si es que no sabemos de dónde va a salir y la gente de básquet por supuesto que también así que la respuesta es esa básicamente nos dio muchísimo muchísimo dolor porque obviamente uno quiere a final como van a empezar el campeonato todo el sacrificio que hacen todo lo que luchan y bueno, para nosotros fue bastante frustrante pero bueno la respuesta es esa y está bueno que lo hayan preguntado porque seguramente mucha gente que en su momento aportó una publicidad o dinero quizá haya tenido la misma pregunta que tenés vos así que bueno ojalá este año podamos ganar la plaza y ojalá nos volvamos a juntar porque siempre estamos predispuestos y podamos sentir que estamos mejor preparados desde lo operativo y lo logístico y desde lo económico todavía no lo han proyectado digamos, no lo tienen analizado Cable Digital Internet la más alta velocidad calidad de atención servicio técnico las 24 horas si sos cliente de TV accede al precio diferencial en el servicio de internet Cable Digital es sinónimo de calidad y servicio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cooperativa de servicios públicos Realicó Limitada ofrece servicios con retroexcavadora pala mini cargadora camiones volcadores y batea martillo neumático y tunelera se realizan movimientos de suelo nivelación de terrenos terraplenes demoliciones traslado de residuos de construcción extracción de plantas traslado de tierra áridos zanjeos y construcción de pozos para piletas solicite presupuesto y financiación en nuestras oficinas o al 02-302-1560-7298 ¡Suscríbete al canal! La nueva salida de bomberos voluntarios de Realicó y vamos a cubrir acerca de esta situación la cantidad de siniestros forestales de incendios forestales a los que tienen que acudir bomberos voluntarios de nuestra localidad diariamente bueno hacen por supuesto que tengan que disponer de fondos importantes constantemente para poner en movimiento las autobombas a cada rato y para apagar justamente incendios que podrían ser prevenibles que con el cuidado de todos se podrían prevenir además por supuesto de la peligrosidad de estos incendios que muchas veces son cercanos a viviendas o lugares habitados por personas y ponen en riesgo sin dudas los inmuebles de las personas que residen en cercanías de estos incendios forestales que se generan de manera constante en tiempos de sequía ante la ausencia de lluvia y con fuertes vientos aquí en nuestra localidad resumiendo nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el trabajo de bomberos voluntarios en un nuevo incendio forestal y te vamos a contar también que es lo que hay que no hacer para que estos hechos ocurran y por supuesto aliviar no solamente a bomberos voluntarios que tienen salidas constantes sino también para evitar hechos que puedan llegar a ser lamentables bueno acá estamos viendo justamente uno de los incendios de pastizales una densa humareda que está ocupando el sector norte de Redico es uno de los tantos incendios de pastizales a los que tienen que acudir bomberos voluntarios para sufocar las llamas teniendo en cuenta que muchos de ellos además se originan en cercanías donde reside la gente donde hay personas donde están habitando justamente deliquenses distintos barrios y por supuesto esto es muy pero muy peligroso producto del fuerte viento y de la importante sequía las llamas se tornan realmente muy complejas de poder controlar se tornan incontrolables los bomberos voluntarios tienen que de manera constante estar trabajando justamente para sofocar estos incendios y son realmente muy pero muy complicados ustedes ven justamente en estos momentos como se levantan las llamas en un ratito en un segundo las llamas se levantan y se convierten en gran tamaño acá estamos viendo es tremendo el fuego vamos a salir de este sector recién estábamos ahí justamente donde el fuego en un segundo se propagó hasta cercanías donde estábamos parados a metros nada más de donde estábamos parados tomando las imágenes se nos vino justamente la llama de manera muy pero muy rápida encima esto hace justamente el viento y por supuesto la gran sequía que hay en estos momentos este también es otro dato peligroso tiene que ver justamente con la nula visibilidad que hay en una ruta nacional en distintos sectores es justamente producto del humo que afecta a la gente que esté circulando y que genera también alguna posibilidad por supuesto de incidentes de tránsito por eso hay que estar siempre con mucha mucha precaución ustedes podrán ver en estos momentos sobre la cinta asfáltica no se ve absolutamente nada la visibilidad es totalmente nula ¡Suscríbete! 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 Bueno es realmente impresionante el trabajo de bomberos voluntarios que hacen en una situación tan compleja tan difícil porque la llama los movimientos realmente son de dimensiones muy pero muy importantes y te mostramos todas las imágenes en resumiendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!